...para presentar la entrega de premios del sorteo de vecinos puntuales de Miraflores. En representación del doctor Jorge Muñoz Vueles, alcalde de Miraflores, está con nosotros el doctor Gino Costa Santolaya, teniente alcalde de Miraflores, a quien pido recibamos con el aplauso de todos los presentes. Lo acompañan en la mesa de honor. El señor Miguel Roa Villavicencio, gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad de Miraflores, y el doctor Carlos Herrera Carrera, notario público de Lima, a quienes también le damos la bienvenida. Vecinas y vecinos, señoras y señores, con nosotros el doctor Gino Costa Santolaya, teniente alcalde de Miraflores. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Darle la bienvenida a nombre de nuestro alcalde, don Jorge Muñoz Vueles, que no ha podido acompañarnos. Me pidió que por favor lo hiciera en representación suya. Y en una ocasión que para nosotros es muy importante, porque para el municipio contar con vecinos que cumplen con sus obligaciones puntualmente es una gran ventaja, porque nos permite tener los recursos, digamos, que necesitamos para brindarle los servicios que brinda el municipio y hacer las obras a las que nos hemos comprometido. Y en la medida en que los recursos entren rápido, es más fácil utilizarlos rápido y a menor costo. Si no tenemos los recursos, hay que pedir el dinero prestado y eso nos cuesta muchísimo más a todos y dificulta, digamos, la gestión municipal. Por esa razón es que el alcalde inició en el año 2012 este programa, para premiar, digamos, a los vecinos que cumplen puntualmente con sus obligaciones. Cuando se inició el programa, somos 35 mil vecinos que, digamos, pueden calificar para este programa. Hay otros contribuyentes, digamos, los que son dueños de negocios, que no están incluidos en el programa. Los vecinos que son parte del programa son 35 mil en total. Cuando comenzó el programa en el 2012, la mitad de los vecinos ya cumplían con pagar puntualmente sus obligaciones. Pero gracias a los estímulos incorporados, ahora somos el 75%. O sea, el total de 35 pagaban puntualmente 17 mil hace 5 años. Hoy día 75 mil pagaban puntualmente. Esto es 27 mil de los 35 mil. Este es un tremendo récord. Estoy seguro que no hay otros municipios con ese nivel de deficiencia. Y como ustedes saben, hay muchos municipios donde además no hay recursos porque los vecinos ni siquiera cumplen con sus obligaciones. O sea, que esto quizá es uno de los secretos por los cuales en Miraflores podemos tener una gestión exitosa con buenos servicios y con obras para los vecinos. Entonces, muy contentos nosotros de poder estar acá para reconocer entre los vecinos puntuales a quienes se han hecho acreedores de estos premios. Tenemos 58 premios para ustedes. Estamos seguros que tienen ganas de recibirlos y retirarse lo antes posible. O sea, que sin más yo creo que vamos a dar inicio entonces a la ceremonia de entrega de estos 58 premios. Agradeciéndole, por supuesto, a don Miguel Roa, jefe del área de administración tributaria y a nuestro notario, el doctor don Carlos Herrera Carrera. Muy bien. Muchas gracias al doctor Gino Castro Santolaya, teniente alcalde de Miraflores que está con nosotros en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Y como él lo ha anunciado, se va a proceder a la entrega de los premios según la relación. Vamos a iniciar con una señora que por cuestión de salud se le va a dar la preferencia. La entrega de premios estará a cargo del doctor Gino Costa Santolaya en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles. Una computadora portátil para Berizo Valdivieso Rosa Columba, que salió sorteada con la opción 033540. El aplauso para ella, por favor. El doctor Carlos Herrera Carrera, notario de Lima, que estuvo con nosotros en el sorteo, verificando que todo lo que se realizara en ese momento estuviera conforme a ley, es quien también ahora va a hacer firmar las actas respectivas de recepción de los premios que se sortearon en diciembre pasado. Un televisor LED de 43 pulgadas para Vargas Flores Raúl Manuel, que salió sorteado con la opción 289926. El aplauso para él. Gracias. Ya, muy bien. Todas las personas que se acerquen a recibir el premio, por favor tengan a la mano su DNI para que el doctor rápidamente pueda anotar y hacer firmar el acta respectiva. Siguiente televisor LED de 43 pulgadas para quien obtuvo este premio con la opción 019840, Astocóndor Vilcapoma Rafael. Muy bien, felicitaciones. Gracias, adelante, por favor, con su DNI, para que el notario pueda hacer firmar el acta respectiva. Siguiente televisor LED de 43 pulgadas para Farfán Herrera Jorge Luis, con la opción 101997. Felicitaciones. Felicitaciones, muchas gracias. Televisor LED de 43 pulgadas para Vera Penacci María Teresa, que salió sorteada con la opción 296431. Muy bien, felicitaciones. Televisor LED de 43 pulgadas para Rubio Correa Marcial Antonio. No, es rector de la... Muy bien, se le hará llegar oportunamente el premio. Televisor LED de 43 pulgadas para Quintana Sánchez Juan Alberto, con la opción 250610, perdón, 229212. Así es, la señora está en representación de Quintalillo Sorteado, Juan Quintana Sánchez. Felicitaciones. Felicitaciones. Televisor LED de 43 pulgadas para Ramírez Villa Fernando Melquiades, con la opción 232300. La señora está en representación de Quintalillo Sorteado, Fernando Ramírez Villa. Felicitaciones. Felicitaciones. Televisor LED de 43 pulgadas para D'Angelo Caroso, viuda de Santa María María Aida. Ganadora con la opción 080329. Ganadora con la opción 080329. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Televisor LED de 43 pulgadas para Mina Aparicio Hilda Margarita, que salió sorteada con la opción 184309. ¿Algún representante? De Hilda Mina Aparicio. Muy bien, le haremos llegar entonces oportunamente el premio. Se va a entregar ahora las tablets de 10 pulgadas. Para Anaya Arias Barahona Rosario Fabiola. ¿Está presente? Rosario Anaya Arias Barahona. No se encuentra. Tablet de 10 pulgadas para Ríos Ortega Blanca Carol. El mismo premio para Bustillos Calle Roberto Telesforo. El mismo premio para Tablet de 10 pulgadas para Yabar Yabar Ruth. Para Lizárraga Samamé Enrique Daniel. Tablet de 10 pulgadas con la opción 16-0606. Felicitaciones. Tablet de 10 pulgadas para Ramos Frisancho Jorge Enrique. Ganador con la opción 23-27-73. Tablet de 10 pulgadas para Migliaro Losante 25. Tablet de 10 pulgadas para Delgado Gome María Ester. Ganadora con la opción 0879-62. Felicitaciones. Tablet de 10 pulgadas para Sánchez Enrique Eglina del Pilar. No se encuentra. No se encuentra. Tablet de 10 pulgadas para Giza, Isa, Luis Alberto. No se encuentra. Se va a sortear computadoras portátiles. Para Suárez Peña, Oscar Rafael. No se encuentra. Santa María Iglesias Carlos Francisco. Ganador con la opción 260863. Felicitaciones. Computadora portátil para Danmer Gaglardi Leu Ernest. No se encuentra. El mismo premio para Guimet Mautua Luis Felipe. Ganador con la opción 131-551. Felicitaciones. Computadora portátil para Kisic Aguirre Nicolás Manuel. No se encuentra. Para Kishimoto Shimabukuro Leonardo. Ganador con la opción 148-463. Ganador con la opción 148-463. Felicitaciones. Computadora portátil para Meneses García Rosel Carolina Teresa. Ganadora con la opción 181-835. Computadora portátil para Salvador Lozano Ramón. No se encuentra. Computadora portátil para Casina Ramón Álvaro Esteban. Ganador con la opción 57-316. Arrieta Mendizábal María Inés. Ganadora con la opción 18-257. Ganadora con la opción 18-257. Felicitaciones. Bicicleta plegable para Mármol Smith Mario Enrique. En representación la señora se acerca a recibir el premio. Bicicleta plegable para Petrícula de Marini Brunilda. Ganadora con la opción 219-278. Galera con la opción 28-257. Ganador con la opción 28-28. Felicitaciones. Bicicleta plegable para Santisteban Tobar, viuda de Rodrigo María Teresa. Con la opción 261.608. Bicicleta plegable para Quevedo, Vela, Rita, Patricia. Ganadora con la opción 22.87.24. Felicitaciones. Bicicleta plegable para Santa María, Raigada, Jorge. No se encuentra. Bicicleta plegable para Villaguzucu, Morita, José Luis. Ganador con la opción 185.713. Felicitaciones. Bicicleta plegable para Rodríguez Rivas, Arela de los Milagros. Ganadora con la opción 244.578. Ganador con la opción 244.578. Ganador con la opción 244.578. Bicicleta plegable para Campodónico, Viacaba, Jaime, Javier. Ganador con la opción 049.771. Ganador con la opción 244.578. Ganador con la opción 244.578. Ganador con la opción 244.578. Bicicleta plegable para Valdivia, Peredo, Niza, Lucía. Ganador con la opción 286.934. Ganador con la opción 244.578. Ganador con la opción 286.934. Ganador con la opción 286.934. Ganador con la opción 0, 27, 402. Felicitaciones. Bicicleta de paseo para calle Teixeira, Carlos Augusto. Ganador con la opción 0, 48, 129. Bicicleta de paseo para Taboada Díaz, Edwards, Enrique. Ganador con la opción 27, 39, 60. Bicicleta de paseo para Briones, Castillo, José Luis. No se encuentra. Bicicleta de paseo para Carpio Ramírez, Miguel Ángel. Otero, Vinda, Susana, Cecilia. Ganadora con la opción 20, 72, 17. Bicicleta de paseo para San Miguel, Yosa, Julio, César, Mariano. Ganador con la opción 258, 562. Muy bien, felicitaciones. Bicicleta de paseo para Valega, Rosas, Ricardo, Eduardo. Ganador con la opción 287, 659. Bicicleta de paseo para Rivera, Vengoa, Germán, Javier. Ganador con la opción 240.674. Ganador con la opción 240.674. Ganador con la opción 40.674. Ganador con la opción 44.204. Ganador con la opción 44.204. Se va a entregar los premios con los paquetes turísticos que se sortearon recientemente. Paquete turístico a San Andrés, paquete doble para Belmond, Ceretti, de Cárdenas, Anaí, Erika. Ganador con la opción 31.401. No. Felicitaciones. Paquete turístico a Cartagena, de Indias, doble para Molero, Jiménez, Úrsula. Ganador con la opción 186.074. Paquete turístico doble a Cancún, para Ramírez, Aguayo, Flor de María, Dora. Ganador con la opción 231.074. Paquete doble turístico a Lagos del Sur, para Ló, Acosta, Alfonso, Alfredo. No se encuentra. Paquete turístico doble a Buenos Aires, para Pilar Estamayo, viuda de Ortega, María Doris, Yolanda. No se encuentra. Se va a hacer entrega de la Cámara Fotográfica Semiprofesional, que salió sorteada con la opción 16.197, para Arevalo Barrantes Carlos Miguel. Se acerca, por favor, al notario para la firma. Cámara Fotográfica Semiprofesional, para quien salió sorteado con la opción 240.459, Rivera Pírola, Pedro Miguel. ¿Se encuentra? No se encuentra. Y una computadora portátil, para Quintana de la Flor, Carlos Raúl. Ganador con la opción 229.127. Muy bien, damas y caballeros, de esta manera concluye la entrega de premios realizadas dentro del programa del vecino puntual Miraflorino. El doctor Gino Costa Santolaya, en representación del señor alcalde de Miraflores, agradece la presencia de todos ustedes, y los felicita por la recepción de estos premios. Gracias a todos. Muy buenos días.